Buenas tardes. Empezamos con el pleno. Punto número uno. Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 22 de junio de 2021. ¿Votamos? ¿Por favor? ¿Todos? ¿Todos? Sí. Punto número dos. Ratificación de resolución de alcaldía 2021 barra 318 por la que se definirá representación. Y defensa en juicio del ayuntamiento relativa a las diligencias que se siguen ante el juzgado de lo conciencioso administrativo número dos de Santander. Bueno, este es un nombramiento de representación jurídica por una reclamación de 543 euros de un seguro que supuestamente, o al menos reclama, bueno, pues que al estar uno de los trabajadores desbrozando le saltó al capo, bueno, las virutillas o lo que fuere, y reclaman esos daños que habían sido, en principio, el ayuntamiento, atendiendo al informe de obras, del encargado de obras y de los trabajadores afectados, pues lo ha rechazado, con lo cual va al juzgado y se nombra abogado en representación del ayuntamiento. Sí. Pues nada, ¿votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? El punto 3, la acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario y de la resolución 390 de fecha 19 de julio de 2021. La relación de decretos y resoluciones habidos desde el último pleno de 22 de junio están a disposición de los concejales en la secretaría y, en cuanto a la resolución a dar cuenta, de 19 de julio de 2021, es la relativa de otorgar delegación en favor de la concejal Virginia Teja Obregón para autorizar matrimonio civil el día 24 de julio de 2021 entre los contrayentes don Javier Cortilla Saravia y doña Andrea Beleuta. La cuenta es Luis Martín en la primera sesión que se le da. Punto número 4, de acción de cuenta de informes trimestrales, morosidad, periodo de medio de pago, ejecución presupuestaria, resolución de discrepancias, segundo trimestre de 2021. Los distintos informes elaborados por intervención relativos a morosidad, periodo de medio de pago, ejecución presupuestaria, resolución de discrepancias, los están también a disposición de los distintos concejales que quieran examinar. Punto número 5, concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización eléctrica en calzada para dotar de suministro a vivienda del barrio La Valle, número 265, en Pedreña, instancia de Miguel Ángel Vedia, Güemes. La Comisión Informativa Permanente del Urbanismo, bueno, dictamino favorablemente la propuesta y propone al Pino de la Corporación adoptar los siguientes acuerdos. Otorgar a don Miguel Ángel Vedia, Güemes, concesión administrativa para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar zanja para canalizar un tubo de 160 milímetros a lo largo de 6 metros en calzada, así como la instalación de una arqueta tipo Viesgo para dotar de suministro eléctrico a vivienda en barrio La Valle, número 265, en Pedreña. ¿Votos a favor? Número 6, concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización de 564 metros en calzada y aceras para ampliación de red para dotar de suministro de gas natural a la empresa Yofra que se ubica en barrio La Valle, número 17, Gajano. A estancia de Enef, España, distribución, gas. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, también del 9 de agosto de 2021, dictaminó favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente acuerdo. Otorgar a Enef de España distribución gas, concesión administrativa oportuna para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar una canalización de gas natural de 564 metros lineales en calzada y acera para ampliación de red con el fin de abastecer el servicio de gas canalizado de la empresa Yofra que se ubica en barrio La Valle, número 17, Gajano. ¿Votos a favor? Punto número 7. Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización de 4 metros lineales en calzada para dotar de suministro de gas natural a vivienda unifamiliar ubicada en barrio Los Perales, número 200A, Pontejos, a distancia de Enef de España, distribución. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, en sesión celebrada el 9 de agosto de 2021, dictaminó favorablemente también la propuesta y propone al Pleno otorgar el siguiente acuerdo. Otorgar a Enef de España distribución gas, concesión administrativa, para utilización privativa del dominio público, con destino a ejecutar una canalización de gas natural de 4 metros lineales en calzada con el fin de abastecer del servicio a vivienda unifamiliar ubicada en barrio Los Perales, número 200A, en el núcleo urbano de Pontejos. ¿Votos a favor? Tres puntos, el cinco, el seis y el siete con el mismo asunto. ¿Por qué en unos se presenta el propietario de la vivienda o la empresa afectada y en este último no solamente se pone la dirección donde se va a ubicar el suministro? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no se ponga el nombre, se ponga la dirección de todos o el nombre de todos. Mejor creo yo que sería poner la dirección, porque el que salga aquí el nombre de los propietarios puede ponerlos o todos el nombre de las empresas o de los propietarios o solamente la dirección. Aquí hay tres casos y en uno es los dos propietarios, un privado, una empresa y el séptimo una dirección. ¿Por qué esa diferencia entre una propuesta y la otra, aunque sea todo para lo mismo? Bueno, yo lo que creo es que el número cinco, el que lo ha presentado es el particular y en el otro caso lo presentan las empresas concesionarias. Es quien solicita la concesión. Ya, pero la empresa concesionaria, sí, pero en una pone el nombre de la empresa, de Yofra, y la empresa es Nez España. Y el siguiente es una dirección y la empresa también es Nez España. Esa es la, el matiz, simplemente para que no haya diferencias en cuanto a la presentación de cada expediente, independientemente de quién sea la propiedad, la diferencia del expediente. Bueno, pues lo vamos a notar de todas maneras, porque puede, se ubica el nombre y se pone la vivienda, simplemente. Creo que es de sentido común, ahora. Gracias. 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 Bueno, nosotros simplemente, una vez más, no, no, nuestro grupo no va a votar este punto. Todos estos puntos, ya lo dijimos en su día, no votaremos ningún punto similares a estos, porque entendemos que debe ser la propia Administración quien resuelva sin tener que traerlo a pleno. No creemos que sea lo suficientemente válido para que un asunto de estos se tenga que traer a pleno. No tiene que ser resuelto como cualquier otra sanción o multa. Se tiene que resolver automáticamente. No tiene que ser el pleno quien decida. Imagínense ustedes que el pleno decide que no, por los motivos que sean. Decimos que no hay que multar. Unos sí y otros no. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Quien juzga es la normativa, la legislación, etcétera. Y tiene que ser de aplicación, de finalización de un expediente que se tramite a cuestión del asunto. Gracias. 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 ¿Alguna cuestión? En nuestro grupo ni conocemos el convenio este, ni hemos participado en él, y me dicen mis compañeros que en las comisiones informativas las explicaciones han sido muy escasas, por no decir que nulas. Entonces, desconocemos por qué se tiene que llevar esto al levantamiento, por qué tiene un reparo, tanto en este punto como en el punto número 10, y adelantamos que nuestro voto va a ser en contra. Bueno, el convenio se votó, lo que es el convenio en sí ya se trató en su día, y lo aprobamos en el pleno. Y el levantamiento de reparo tiene que ver con gastos por horas extraordinarias de la policía relacionadas con actuaciones en mujeres que han sufrido violencia de género, y también con un vehículo que se utiliza como un vehículo no logotipado, con no logotipos de la policía, que se utiliza para la vigilancia, como quiera que ese convenio, digamos, bueno, que esto supone un gasto, lo que se entiende por intervención es que no queda justificado dentro de ese convenio. Sí es cierto que a finales de año el ayuntamiento recibirá un dinero dentro del pacto contra la violencia de género, pero es verdad también que ahora mismo no sabemos la cuantía. En definitiva, es para levantar el reparo referente a esos gastos en las actuaciones llevadas a cabo por la policía local. Y en el punto número 10, pues es algo más genérico respecto, efectivamente, a que puedan actuar dentro de ese convenio, fundamentalmente con los gastos que se generan por las horas extras, derivadas de actuaciones relacionadas con el mismo. Sí, también me comenta Carlos que no sabemos, desconocemos el importe, los agentes que han participado y los importes que conlleva todo esto. Bueno, eso está en un expediente que el otro día se ha presentado en la Comisión de Hacienda y ahí, pero vamos, que está a su disposición, quiero decirte que no, que incluso si lo tiene bien el interventor, que os lo mande mañana a un correo electrónico. No, mejor que se añada al acta del pleno. Bueno, pues que se añada al acto, sin ningún problema. Sí, no, no, que yo estoy diciendo que eso está en el expediente, pero que forma parte del expediente, es lo que he dicho, no digo yo que se dijera específicamente tales agentes, pero vamos, que es público y notorio. Bueno, pero aquí estuvo su inspector como nosotros, se puede preguntar eso, quiero decirte, pero es que está, como es algo que es que está puesto en el papel, no va a haber ningún problema, aparte de mandarlo por correo electrónico, se incorpora al acta y ya está. Bueno, yo creo que Carlos, yo he visto el informe que viene en un mes, 19 de marzo, tres agentes, siete horas, un día. Abril, un día, tres agentes, siete horas. Mayo, un día, tres agentes, siete horas. Junio, un día, tres agentes, siete horas. Es un periódico, muy bien. Es extraordinario, porque todos los días, y otra cosa, ponen siempre de 5, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Bueno, si es una actitud extraordinaria, pues tal por yo que serían días sueltos, porque hacen los tres a la misma hora, al mismo día. Este es una, bueno, sí, es una vigilancia extraordinaria, y los tres no tienen por qué ser los que están en el servicio. Es más, muchas veces están fuera del servicio, con lo cual no tiene nada que ver el horario. El problema es que si es una cosa extraordinaria, al mismo día los tres, no puede estar un día cada uno, y siete horas seguidas, metidos los que se han ido en el coche, ¿verdad? No, suelen, no, no, no solo se refiere a eso, vamos, aquí también se explicó, se acude, en muchas ocasiones se acude al propio domicilio de la persona para asesorarle. Bueno, yo las necesidades, las necesidades, sí, sí, sí. Sí, a veces sí, en el último caso, que bueno, Miguel Ángel estaba el otro día y se lo podéis haber preguntado, fue por una mujer que sufrió una violación, y fueron los tres, y se llevan a estar los cinco o los siete también, y a partir de ahí ha habido que hacer una vigilancia. De todas maneras, su inspector estuvo aquí y todo eso, tan al detalle de los servicios, los marca él y se lo podéis haber preguntado. Pero, sí, van los tres, y si vamos a tener cinco agentes, también van. Si yo no me entiendo que no, que me sorprende, que las vigilancias eran un día al mes y en un horario completo, y tres a la vez, es lo que me sorprende. Eso no es extraordinario, eso está ya lo que he editado, digo yo, de decir, vamos, este día vamos los tres, de tres a diez. Hombre, tenemos... El mismo día, tres a diez, durante siete horas, en el coche con Fran, o donde esté, a la vez. En el resto del día no hay violencia machista ni nada. Eso es lo que me pongo yo. Pues, por desgracia, Fran, sí, la violencia machista son todos los días, pero, obviamente, el ayuntamiento ni ninguna administración tiene una economía tan potente para poder estar todos los días haciendo vigilancia. Ojalá a esas mujeres, que no es ni una, ni dos, ni cinco, ni siete, pudiésemos vigilarlas las veinticuatro horas, pero no se puede. Entonces, a criterio del subinspector, que repito y reitero, estuvo en la comisión para que todo os lo aclarase, porque él es el que marca las horas y el que hace esta programación de horas, pues, se lo podías haber preguntado, pero, de todas maneras, que te lo... Yo le hice preguntas, pero lo que tenía el informe. Tenía el anterior, que pasamos en un mes que fue seis horas, a el otro, y yo, es lo que me sorprende. Y me sorprende que... Pues depende mucho de los avisos que tengamos, porque hay mujeres que llaman una vez a la semana, otras han llamado cuatro veces. Sí. Pero es que yo voy, no es que no tenga cárcel, estoy de acuerdo con que la haga o con lo que sea. Sí. Que sea extraordinario. Hoy dijo que era preferentemente de paisano y... Sí. Preferentemente, que no era obligatorio, pero fuese de paisano. De paisano, básicamente, es también... Dijo preferentemente de que no se obliga a Tokio, obligatorio que sea, solo fueras en orden de servicio, puede ser de servicio. Pues eso es un informado también. También puede ser. Lo único que hay mujeres que... Sí. Perdona. Sí, no. Me he hecho otra cosa, que Miguel Ángel, respecto a los pies, no es que no tenga, no sé si está a coordinar para hacerlo, la vigilancia o tal. Es que siempre ha sido así, el subinspector de la policía siempre está en los servicios extraordinarios. Si está aquí. No es algo nuevo. Y no solo relacionado con Biogen, sino con otro tipo de servicios. Bueno, es que... Es que se han hecho estos sábados atrás. Y por ejemplo, si está en la vigilancia esa, y ocurre otro percance, y tiene que apuntar a otro percance, ¿qué prevalece la vigilancia? ¿O el percance que...? Pues es que eso lo tiene que valorar en el momento... Para eso son agentes de la policía local. Quiero decirte yo... No, depende... La policía local es que eres tú. Sí, pero el profesional no soy yo. El que tiene... Tú estás planteando una situación concreta. Que sucedan dos hechos. Bien. Pero que es que eso lo valorará el responsable en el momento en que suceda. Porque no hay otra manera de hacerlo. Me estás preguntando en abstracto algo y dices que lo tengo que saber. Yo te estoy contestando. Lo decidirá en función de su criterio. El mejor criterio posible. Hay criterios policiales. Y luego... Bueno, luego cada uno también... Pero que tiene un problema. ¿Tiene unas preguntas como responsable? ¿Tendré que decir más o menos en caso de exponerle casos que puedan suceder? No, sí, sí. ¿Tengo por responsable tú? No, sí, sí. Pero vamos, que no... Que si sucede otro caso, pues ahora hay que ir a atenderle. Como planteo una vez que si venían al ayuntamiento 50 mujeres de cuántas horas se venían a ampliar la estrategia policial porque no vamos a poder atender a tanto. Ya, pues es posible. Es posible, quiere decir, si se da ese... ¿Es posible que se crea la plantilla? No, pero si se diera un dato tan catastrófico como ese que tú comentas, pues sabe Dios lo que tendríamos que hacer. Lo bueno es plantearse no lo bonito, sino lo que puedes... No, bueno. Eso afortunadamente no se ha dado nunca. Uno cuando hace estos planteamientos lo plantea dentro de lo que puede ser posible. Luego pueden venir mil circunstancias que cambien lo posible. Y otra cosa. Porque en el reparo, aquí en el impuesto de reparo hay intervención. Yo creo que intervención lo que hace es con la ley y con lo que se presenta emitir un veredicto. Objetivamente, luego tiene un venido y nada. Él pone los hechos y ya tiene una colaboración de lo que hace la ley. El presente convenio no contiene para ninguna de las partes que se sustituyen interferencia de recursos públicos entre las mismas. ¿Ese es el que quiere la cuestión del reparo? Eso es uno de los que quiere la cuestión del reparo. Está bien que lo hagamos hecho en el primero que se sustituyó de las horas de febrero, pero ya después de eso va a que estar marzo o abril. Bueno, pero las horas extras o los recursos que un ayuntamiento destina eligen para que los destina. Si se enmarca dentro del convenio en opinión del interventor tiene que ser así, pues en este caso es su opinión. ¿Esos son los hechos? No, es su opinión. No, las opiniones. No creo que tenga ninguna opinión del interventor. Creo yo. ¿Jubilí? ¿Se interpreta la ley? ¿Está haciendo en los lugares? Pues ya lo has dicho, has hablado de interpretar. Hablado de interpretar. Por lo tanto, no digo que sea su opinión arbitraria, pero sí es su opinión desde el punto de vista jurídico o como lo que fuere. Pero que yo no he dicho eso. No, no, no. En ningún momento he dicho eso. En ningún momento. Bueno, pues votamos el punto número 8 y luego votamos el número 9. Punto número 8. ¿Votos a favor? El 9 y el 10. Perdón, el número 9 y luego el 10. Punto número 9. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿En contra de reconocer? Punto número 10. ¿Votos a favor? ¿En contra? Punto número 11. ¿Votos en contra de reconocer? No hay. ¿Opciones tampoco? ¿Ruegos y preguntas? Una cuestión, Pedro. ¿Aquella reunión que iba a tener con los responsables del campo de gol? ¿Acelorado? 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 Bueno, hemos tenido alguna reunión con los responsables del campo de gol? Porque, de hecho, han hecho una reclamación al ayuntamiento referente a las pérdidas producidas en el momento de la suspensión del contrato por la pandemia. Y, bueno, también respecto al equilibrio económico del contrato, pero, bueno, una vez que está eso, lo que queda son los informes jurídicos y contestarles. Entonces, cuando se las conteste, pues, no sé si se va a quitarlo al pleno, pero, en todo caso, a las comisiones referente a esas peticiones que realizan, que también está en un expediente en el ayuntamiento, que si quieres te lo facilita Carlos. ¿La falta de las inversiones? Bueno, pero es que está relacionado. Si están haciendo una reclamación referente a eso, está todo relacionado. ¿Se entiende que es un informe sobre el control periódico que corresponde al contrato? Es un informe sobre las férdidas que han hecho. ¿Y se ha hecho, se ha encargado informe del control del contrato, del convenio, del contrato? ¿Y no se va a pedir? ¿No hay un seguimiento? Irá conjuntamente con todo eso, ¿no? Para compensar lo que sea necesario, ¿no? Para compensar lo que sea necesario, ¿no? Si se ha hecho, se ha hecho, se ha.' Gracias.